¡Suscríbete al canal! Felipe Pérez, él es economista y consultor privado también Felipe, te agradezco mucho de haber venido el día de hoy, el otro día estuvimos con un colega expresidente de Fede Cámaras que nos recomendó hablar contigo porque venían precisamente de algunas charlas que han dado juntos, también te escuché con mucha atención hace poco en Fede Cámaras, allá en Barquisimetos cuando se despedía Jorge Roy, pero te doy las gracias y la bienvenida al programa y me interesa mucho saber entonces cuál es tu pensamiento ahorita porque me dices que sigues siendo socialista pero piensas que las cosas han cambiado un poco, cómo han cambiado las cosas. Bueno sí Pedro, gracias por la invitación, placer estar aquí contigo y con tu televidente. Muchas gracias a ti. Sí, bueno no, yo siempre he conservado mi posición política, yo soy un tipo de izquierda pero digamos moderado y democrático y progresista, digamos como tú pensaste con esa pregunta, pero siempre he mantenido mi misma posición. Perdón que, pero es para saber dónde estamos parados y la audiencia también sepa cómo piensa hoy en día porque mucha gente que piensa distinto a como pensó en un principio. Sí, sí, no, no, lo que pasa es que fíjate cuando yo estuve en el gobierno yo propuse un plan, yo era el jefe del gabinete económico de Chávez del 2002 al 2003 y yo propuse un plan de consenso nacional. Yo hablé con el sector privado, con FEDECAMARA, con CECOMERCIO, la asociación bancaria, la gente de la oposición y yo estaba tratando de que lográramos un consenso y Chávez me dijo sí, échale pichón, porque en la práctica Chávez mostró mucha flexibilidad. Después que hubo el golpe del 2002, de abril, él me puso de jefe del gabinete económico en mayo y a partir de ahí yo empecé con este plan, un plan pro mercado, pero con un estado regulador. Y yo sí soy un tipo que me ha preocupado siempre la justicia social, pues ese era mi ingrediente y el tema de la economía solidaria, el altruismo en la economía, etc. De manera que yo propuse eso, pero no prosperó, porque realmente a pesar de que yo implementé cosas muy exitosas, como el tipo de cambio flotante y libre de mercado, fue muy exitoso, pero relativamente corto. Lo que pasó fue que básicamente el sector privado no me apoyó en ese momento y entonces hicieron el paro petrolero. Entonces, claro, con el paro petrolero básicamente demostraron que no querían la apertura de Chávez, sino que básicamente querían tumbarlo. Y eso fue afortunadamente Fede Cámara, después de mucho tiempo con Jorge Boti, Jorge Roy, ellos reconocieron que fue un error el paro petrolero, asumieron su responsabilidad, pero el problema fue que Chávez después de eso, después de que él ganó el paro petrolero y todo eso, él quedó como picado de culebra y empezó una guerra contra el sector privado, contra la oposición, los quería exterminar. Él me había pedido a mí un plan B, yo no le hice ningún plan B, pero básicamente eso era el estalinismo, que inició con Jordani, que él sí que le hizo ese plan y control de cambios, usa el régimen cambiario como un arma política y a partir de ahí empezó realmente el desastre. ¿Desde qué año? Desde el 2003. ¿Piensas que se implementó un estalinismo? Sí, bueno, un modelo de capitalismo de Estado, controla el Estado como productor, como distribuidor, no un Estado como regulador, y redistribuidor en cierto sentido del tema de la riqueza, así como por ejemplo países escandinavos que son muy exitosos en lo económico y en lo social. Ese era, digamos, el modelo que yo tenía en mente, pero no, él empezó un modelo básicamente cuasi-stalinista y lamentablemente tenía mucho liderazgo político de Fidel Castro. Ahí es cuando Chávez empieza con la sujeción al maestro político de Chávez y la sujeción al maestro, que no es ningún maestro económico de Jordani, porque Jordani de economía sabe muy poco. Lo cierto es que empezaron ese modelo, pues, entonces eso no funcionó, el régimen cambiario, el líder de eso era Armando León, ¿verdad? Básicamente yo decía, yo me oponía mucho al régimen cambiario de control de cambio, esa fue quizás una de las razones por las cuales salí, pero lo acepté solamente por tres meses, ¿no? Y lo dije públicamente, eso generó conflictos con Chávez, etc. Y básicamente él propuso, impulsó, ¿verdad? Que no fuera un mecanismo temporal como debía haber sido, ¿verdad? Una vez que lo ha aceptado, sino una cosa permanente. Y Fidel le decía, y también Armando León, que esto es una cosa muy buena, ese control de cambio, que iba a servir para muchas cosas, pero realmente no funcionó. Pregunta, ¿qué te hago? Pero el creador del socialismo del siglo XXI, Heinz Dietrich, ¿tenía algo que decir ahí? ¿Lo tomaban en cuenta o no? No, no, no. No, mira, eso en realidad es un discurso nada más que no tenía nada que ver con la realidad. De hecho, Heinz Dietrich propone cosas muy diferentes a las que se hicieron. ¿Nunca se aplicó el socialismo del siglo XXI? No, solo el nombre, digamos. Y a nombre del socialismo del siglo XXI se hicieron mil cosas que no eran nada que ver con lo que se propuso en esa teoría. Sí, sí, y digamos, yo no culpo a Heinz Dietrich, mucho menos. Fue un arroz con mango de cosas, de control del Estado, digamos, estalinismo en la práctica, un estalinismo muy mal aplicado también. Lo cierto fue que cometieron errores tremendos de política económica a partir de ahí. Y bueno, en realidad fueron capturados por los corruptos, por los buscadores de renta, porque nosotros tenemos esa enfermedad. Y bueno, es un modelo que no funcionó. No quisiera tardar todo el tiempo que me van a dar hablando del pasado. Y me parece que también puede ser una curiosidad del público. ¿Tú crees que después del nuevo madurismo se siga aplicando el estalinismo? Es más, él ha dicho que él se siente identificado con él y que el camarada Stalin sacó a Hitler, pero no critica a Stalin. Y él creó una hambruna en Rusia-Ucrania que estamos viviendo. Y parece a veces que no fuera casual. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí. La verdad es que no solamente se parecen físicamente con Stalin, sino que en la práctica implementó un modelo de ese tipo. Maduro continuó las políticas de Chávez, las políticas cambiarias, monetarias, digamos de gasto, de guerra contra el sector privado. Muchas de estas leyes que se hicieron teóricamente a favor de los trabajadores no eran tales, eran en contra de los empresarios. Los empresarios eran como un enemigo, un error garrafal. Digamos, si tú haces las cosas bien, los empresarios tendrían que ser un aliado, ¿verdad?, para trabajar juntos por el país. Entonces, sería bueno, digamos, hablar más que todo en vez del pasado, del futuro. Yo quería mencionarte, si tú me lo permites, que básicamente esto se puede arreglar. Sí, se va a arreglar. Hay soluciones. Sí, y en eso estamos trabajando un equipo de economistas que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Tú sabes, había varias propuestas. Por ejemplo, la de Ricardo Hausmann y su grupo, Francisco Rodríguez, que hizo la de UNASUR, la gente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Orlando Ochoa y su grupo también, había un grupo de low cap, con Ronald Balsa, estábamos nosotros en qué hacer, cada quien por su lado, incluso hubo unos roces en público. Sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo todos y estamos trabajando. Bueno, me sorprendió que hayas calificado parte de la ideología económica de estos 17 años como leninista. ¿Por qué? Porque en estos últimos dos años hemos tenido cinco ministros de economía con ideologías distintas. Vamos a arrancar de solamente este año. El primero que empezó era marxista-leninista, que decía que aquí no había inflación. Después pasamos a una persona más bien inclinada hacia el neoliberalismo. Pero era Miguel Pérez Abad, que arrancó con unos motores y no pasaron ni dos meses. O sea, nadie puede desarrollar y tú me lo vas a decir. Sí, se puede desarrollar cualquier modelo económico en dos meses. Pero por detrás tenía a un asesor, el gobierno, que es español, mientras dicen que hay injerencia de España por parte de lo que dicen, de que tiene que haber revocatoria este año o no. Bueno, dicen, ponen entonces a un miembro de Podemos español dentro del gabinete y no duró ni 92 horas porque lo rebotaron. Pero lo han calificado el inventor de todo lo que son todas estas teorías del CLAP y de la guerra económica. Pero sigue asesorando al presidente. Y Nick Marevans, que viene de María Socialista, lo calificó de maoísta y todo. Entonces, como estamos hablando de maoísmo, leninismo, marxismo, quería no solamente que me definieras qué es lo que está pasando con la ideología actual del maurismo y también que me digas algunas soluciones, que es importante ver si hay solución a lo que está pasando en este momento. Cómo no, Pedro. Gracias. Mira, bueno, Perejabat tomó medidas en el sentido correcto. Trató de liberar algunos precios, trató de flexibilizar más el control de cambio. Pero esas medidas fueron sumamente tímidas y sumamente parciales. Entonces, esos motores en realidad no podían arrancar ninguno de ellos. Porque, digamos, es como si tú tienes 14 motores, estos motores son como 14 semillitas que tú le pones el agua y, digamos, los químicos, los fertilizantes. Pero si esas semillas están en un entorno que las perjudica, ninguna de ellas va a germinar. Digamos, el entorno macroeconómico es absolutamente nefasto. Y estos asesores del presidente son, quizás voy a decir una palabra fuerte, pero básicamente son mercenarios de la economía charlatanes que lo que hacen es prestar una ideología para que se justifique una política económica que por diseño favorece a los buscadores de renta. En otra palabra, a los corruptos. Aquí, si el régimen de cambio cambia, se perjudica gente que se está llenando. Si el precio de la gasolina sube como tiene que subir, en realidad se perjudica una gente que se está llenando. Y así sucesivamente. La política económica está diseñada para que estas gentes, estas mafias del rentismo petrolero, se llenen pero como nunca. Eso venía desde Chávez. Y esta ideología de izquierda, yo la llamo izquierdismo radical de derecha corrupta. Oye, ¿por qué? Porque beneficia a los que están mejor, pero no están mejor porque han trabajado, hicieron dinero honestamente, sino porque se beneficia de estos mecanismos de la renta corrupta. O farándula económica que produce titulares pero no produce resultados. Ahora, en cuanto a la solución, fíjate, estamos muy mal, ¿verdad? Todos lo sabemos. Sin embargo, la solución es relativamente sencilla. La política económica está tan loca, tan desquiciada, que un mínimo de cordura hace milagros. Las crisis aquí no es una crisis fundamental, sino que se debe a errores grasos de política económica. Errores desde el punto de vista de la grandísima mayoría de los venezolanos. Las clases medias, los trabajadores, los pobres, los empresarios, se beneficiarían si se hacen unos cambios muy básicos. Y en esto, como te venía diciendo, nos hemos puesto de acuerdo todos estos economistas. ¿Por qué? Porque normalmente los economistas peleamos, como tú decías, pero es que estas cosas son tan básicas que todos estamos de acuerdo, básicamente, en lo que hay que hacer. Son tres cosas, básicamente. Ok, tres cosas, vamos a definirlas. Liquidez, dólares, necesitamos alrededor de 35.000 a 40.000 millones de dólares. Que ingrese al país 30.000 millones de dólares. ¿Cómo las logras? ¿Confianza? Exactamente, porque son liquidez, solvencia y confianza. Esas tres cosas las necesitamos. Ok, está incluido. La solvencia es una cosa que tú tienes que cuadrar las cuentas fiscales. Venimos con, digamos, con seis años, con déficit fiscales por encima de 10 puntos del PIB. Esa es una cosa totalmente inaudita, ¿verdad? Y ha llegado a 17 puntos del PIB, 17 puntos del PIB. ¿Y qué ha pasado? Que, bueno, esa tremenda brecha la ha monetizado. Ha imprimido dinero para financiarla. De manera que la inflación se ha producido por esa vía. La gente ve a los empresarios subiendo los precios y que ellos creen que ellos son los culpables de la inflación, pero no, eso no pasa, porque no hay inflación en Bolivia. Es que los empresarios aquí son más malos que los de allá, ¿no? Pero una pregunta, porque este señor, Mancilla, dice que si subimos los salarios, entonces aumenta la inflación. Quiere decir que si bajamos los salarios, baja la inflación. Y yo creo que está errado porque no está tomando en cuenta todas las variables de la ecuación. Vale, sí, mira. En esto hay un consenso total de las doctrinas del pensamiento económico. Neoclasicismo, el keynesis, incluso el marxismo. Sabe que si tú imprimas dinero por encima de cierta cantidad de límite que tú podrías realmente utilizar, tú vas a producir inflación. Entonces los síntomas clásicos de hiperinflación están aquí. Paradójicamente, el que no está es la indexación, como debe haber sido, de los salarios. Entonces el impuesto inflacionario lo han pagado las clases medias y los pobres. De manera que tú necesitas cerrar la brecha fiscal, lo puedes hacer de manera relativamente sencilla. Y es paradójico porque no tienes ni siquiera que subir los impuestos ni bajar los gastos. Lo que tienes es que dejar de regalar una cantidad de dinero que se la llevan todos estos corruptos. Por la vía cambiaria, por la vía del precio de la gasolina, por la vía de Petrocaribe y Cuba, etc. Si tú arreglas eso y por la vía de los subsidios indirectos, ahí se va un dineral que no le llega al pueblo. Eso lo llegan los corruptos, los intermediarios, los que importan y los que distribuyen eso. De manera que si tú corriges eso, tú en realidad empiezas a tener un superávit. Es increíble. Y podrías hacer un subsidio directo a la gente porque aquí la estabilización va a requerir, digamos, un impacto. La devaluación no va a generar inflación. Sin embargo, va a haber algunos aumentos de precios, del precio de la gasolina que tú tienes que compensar. Y eso perfectamente se puede hacer. Digamos, y todos vamos a estar mucho mejor y va a empezar un proceso productivo. ¿Qué piensas del rentismo petrolero? Porque recientemente el vicepresidente de la República, Aristóbulo, dijo, mira, no podemos seguir con el rentismo petrolero. Por eso se crearon los motores de la producción, el Consejo Nacional de Economía Productiva. Pero, ¿tú crees que acabamos con el rentismo petrolero abriendo todo ese arco minero? Bueno, mira, fíjate, la verdad es que eso no es cuestión de palabras. Es una maldición que nosotros sufrimos. La maldición del excremento del diablo. ¿Verdad? Lo dijo muy bien Pérez Alfonso. Y está estudiado en economía. La enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa, en realidad, es uno solo de los síntomas. Entra en toda esa cantidad de dólares, compra bolívares, lo sobrevalúa. ¿Verdad? Entonces, tiene mucho poder de compra afuera. Entonces, tú importas en vez de comprar aquí. No hay producción nacional. Pero ya cuesta cuatro dólares lo que se produce aquí por un dólar y generas empleo. Bueno, sí. Ahora, tampoco exportas. ¿Por qué? Porque la gente si va a comprar caragotas aquí, tiene que comprar bolívares. Esos bolívares son muy caros. ¿Verdad? Y las caragotas les salen caras. Para esas las compran dominicanas. La enfermedad holandesa es solamente uno de los síntomas. Porque hay otros dos. Que es uno, estas economías sufren inestabilidad macroeconómica. Que se debe a la volatilidad de estos commodities. No hay ningún colchón que amortigüe los golpes de esta volatilidad externa. De manera que ese es el segundo síntoma. Y el tercero, déjame decirte que estos países que sufren esa enfermedad son corruptos. Pero no solamente el Estado. El sector privado también es sanguijuela. Eso se da siempre allí. No hay democracia. Hay poca democracia. Hay militarismo. Hay centralismo territorial y centralismo institucional. De manera que todas estas cosas... ¿Tú me estás diciendo lo que pasa teóricamente o me estás haciendo la película de lo que está pasando ahorita? Te estoy diciendo las dos cosas. Porque esto ha sido estudiado teóricamente. Está documentado. Que ha ocurrido en todos estos países. Y afortunadamente hay una cura para todas esas cosas. Que es básicamente el Fondo Petrolero de Noruega. Paradójicamente el que ideó la solución a esa maldición es venezolano. Se llama Juan Pablo Pérez Alfonso. La solución a eso es que apliquemos ese remedio. Yo creo que antes que tú. Arturo Uslar Pietri cuando hizo sembrar el petróleo. También. Metafóricamente que era invertir la renta petrolera como lo está haciendo Noruega. Y ahora Arabia Saudita que están haciendo un fondo donde está invirtiendo la bolsa y todo para quitarse la dependencia petrolera. Felipe, lamentablemente se me acabó el tiempo. Me gustaría hablar mucho más tiempo contigo. Pero te invito nuevamente al programa. Gracias por estar hoy con nosotros. Pero las ideas fueron muy importantes. Muchísimas gracias por estar hoy. Felipe Pérez, Economista y Consultar. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control y Pencini por Globovisión.